en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se puede congelar la imagen en un vídeo bueno que yo ya tengo un vídeo subido a mi editor de vídeos y vamos a colocarlo dentro de la zona de edición como pueden ver es un chico brincando en patineta por ejemplo si quiero hacer una sección resaltada o congelada la voy a seleccionar en este momento cuando el muchacho salta y está en el aire por ejemplo ok entonces cortas la esa sección que quieres resaltar y hasta ahí ahora vamos a seleccionar este pequeño clic que corte y con el botón derecho de tu ratón vamos a poner crop en zoom y vamos a remarcar esa sección que queremos que salga congelada en el vídeo aquí ajusta bien tu tamaño y listo me das ok brinca y acerca ok ahora quiero que esta sección se congele unos cuantos segundos y vamos a poner botón derecho y vamos a poner add freeze frame hasta aquí y lo voy a regresar un poquito para ver cómo quedó ahí se quedó congelado el muchacho ahora si queremos que no dure tanto el congelamiento da clic sobre la franja que dice freeze frame ve que se remarcó en color amarillo y aquí donde dice duration da clic y aquí te marca son horas minutos y segundos ahorita tiene cinco segundos vamos a bajarlo a un segundo que te parece y damos ok le voy a dar play para que observes y vamos a congelar un segundo perfecto y esa es la forma en que puedes hacer un congelamiento de imagen en tus vídeos